Llegamos el lunes y nada, estamos súper contentos aquí, teníamos ya unas ganas de llegar tremendas porque, bueno, habíamos visto a todos nuestros compañeros ya aquí entrenando, haciendo el team event y teníamos muchísimas ganas de llegar, así que nada, ahora disfrutando cada momento y, bueno, un poquito cansados con el jet lag, pero muy bien, deseando competir ya. El hielo aquí está fenomenal, tenemos muy buenas sensaciones y el problema es un poco el jet lag, que no pensábamos que era un problema tan grande, pero bueno, hoy, que es el tercer día que estamos aquí, ya estamos mejor y tenemos buenas sensaciones. Sí, la verdad es que, bueno, ayer fue el primer día que entrenamos en la Main Ring y es increíble, o sea, como patinar viendo, pues eso, Beijing 2022, los aros olímpicos, es como, wow, impresiona mucho. Un sueño. Sí, sí. Y además la pista es enorme, enorme. Bueno, al final son nuestros primeros juegos, el objetivo al final era llegar aquí y lo hemos conseguido, así que estamos muy contentos, nuestro objetivo sería clasificarnos para la final, para el programa largo, pero, bueno, hagamos lo que hagamos, que, bueno, nos gustaría patinar unos programas limpios y dar lo mejor de nosotros, pero, bueno, como ya he dicho, pues, disfrutar del momento y, pues, estar contentos ya solo del hecho de estar aquí. Sí. Increíble, estamos disfrutando cada momento muchísimo. Sonriendo todo el rato. Sí, sí, no nos podemos quitar esto de la cara. Bueno, al final los programas son los mismos, los elementos son los mismos, no hemos hecho ninguna modificación. Sí, hemos estado entrenando nuestros programas, hemos estado, bueno, desde el europeo hemos intentado aprender de los errores, hemos ido trabajando y, bueno, cada elemento. Entonces, bueno, venimos muy preparados, estamos entrenando muy bien, así que no hay nada diferente, pero intentaremos patinar nuestros programas lo mejor posible, como lo hacemos cada día en los entrenamientos y nada más. La única diferencia son los cinco aros atrás de los otros. Nuestro sueño para mí, Laura, es crear como chicos atrás de nosotros que empiezan a patinar y que podemos inspirar a chicos pequeños que puedan ser los campeones en un futuro. Así que, claro, sentimos un poco de responsabilidad por eso, pero también queremos dar el máximo de nosotros y eso. Perfecto. Muchas gracias. Un besito, chicos.